Amigos de Watercoaster México ¿Cómo están? El día de hoy como se los hemos estado informando hay nuevas novedades con relación a la feria de Chapultepec, esta ocasión les daremos los avances más significativos correspondientes del día 13 al 18 de julio del 2020. Como lo hemos estado informando en nuestros anteriores vídeos vamos a empezar por dividir las áreas para que sea más práctico identificar los cambios que se han realizado. Antes de empezar con los avances recordemos que el día 11 de julio de 2020 la Secretaría del Medio Ambiente otorga las fechas para darle seguimiento a las empresas que están participando en la licitación. Las primeras fechas eran el 13, 14 y 15 de julio de 2020 y éstas eran para conocer el parque. Ahora bien, con respecto a esta información todo parece indicar que las empresas hicieron la visita al inmueble ya que pudimos notar movimiento y un grupo considerable de personas en todas las instalaciones del parque, al tener contacto con ellos ninguno nos dio declaración al respecto, esto fue el 13 y 15 de julio del 2020. Ahora las siguientes fechas serán para la recepción de preguntas que se realizarán el 23 y 24 de julio del 2020. Alguna actualización con relación a la licitación se los estaremos informando más adelante. Ahora vamos con los avances del parque y es que la verdad esta semana hubo algunas novedades y esta ocasión vamos a iniciar con el área 3. Muchos de ustedes nos preguntaban acerca de los go-karts, sin embargo los carritos se encuentran en el área y no se ve que los hayan movido o guardado, ya que en esta zona sigue igual como la primera vez que les hemos informado, y sí, pudimos apreciar que esta zona mencionada se encuentra grafiteada. Al lado de la torre de caída libre conocida como Power Tower, pudimos apreciar que ya desmantelaron un local que al parecer era de alimentos y bebidas, en el túnel, en este caso de la montaña rusa, se pudo apreciar que ya están apilados algunos botes de basura y por el momento no se ven más novedades en esta área. Ahora vamos con el área 1 y área 2. El lunes 13 de julio de 2020 pudimos observar que se encontraba un camión de carga en la zona donde se encuentra el restaurante El Ring. No se pudo ver con claridad qué llevaban en este camión. Pero en otro punto de esta área, como se los habíamos comentado, se encontraba una serie de electrodomésticos, en la cual solo pudimos notar el 50% de ellos, a comparación de como se los hemos mostrado la primera vez, y bueno, esta zona cada vez se encuentra más vacía. Algo muy interesante es que pudimos notar algunos movimientos en dos atracciones. Para conocer un poco más de ellas, estos juegos mecánicos fueron las atracciones más nuevas que adquirió la empresa que llevaba a la feria de Chapultepec, Ventura Entertainment, manufacturadas por la empresa italiana Sanperla. Y se trata de Watermania, o mejor conocido como Burbujas Enrique, y el Enderball, un juego similar al Enterprise, mejor conocido como Torbellino. El miércoles 15 de julio de 2020 se pudo notar que personal de mantenimiento estaba en esa atracción. Al parecer se pudo notar que le daban un nígero mantenimiento, pero el día jueves 16 de julio de 2020, parte de la atracción ya no se encontraba, como por ejemplo algunas pistolas que se encontraban en este juego mecánico. Pero para el día sábado 18 de julio de 2020, pudimos notar que una parte de la atracción ya no se encontraba en su posición. El juego mecánico aún no se encuentra desmantelado en su totalidad. Ahora bien, si hablamos un poco más de Torbellino, el juego similar al Enterprise, pudimos apreciar que la atracción ya se encuentra el 50% de desmantelación, ya que algunos asientos de este juego ya no se encontraban en su posición. ¿Será que estas dos atracciones serán las primeras en irse del parque? Déjalas en los comentarios. Ahora bien, pudimos notar que personal del parque daba una serie de indicaciones. Al parecer está relacionado a los juegos que les hemos estado mencionando. En resumen, podemos determinar que ya están iniciando con la etapa de desmantelación de los juegos mecánicos. Quizá estén empezando por sus dos juegos mecánicos más recientes y terminen con los restantes. Esta fue la actualización de la semana correspondiente del 13 al 18 de julio del 2020. Recuerda que si no te quieres perder de las novedades, te invitamos a seguir en nuestro canal y si no te quieres perder nuestros videos, activa nuestra campanita. Recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión, es por ello que te invitamos a dejarnos un comentario y si te llegaste a subir a estas atracciones, no olvides dejar tu experiencia. Yo soy Brian, muchas gracias por ver este video. Adiós. Adiós.